La ministra de Educación Miriam Ponce informó que se ha iniciado la distribución de domos en las regiones Tumbes, Piure y La Mayeque para garantizar las clases a los escolares en caso se presenten contingencias por las lluvias por el fenómeno El Niño. Los domos han sido adquiridos con una inversión de 4.804.200 soles. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú emitió un aviso por un nuevo oleaje anómalo que afectará las costas desde mañana miércoles 10 hasta el sábado 13 de enero. Será un oleaje de moderado a fuerte que afectará el litoral norte y centro del país y será más intenso entre el jueves y viernes. Las operaciones del nuevo puerto de Chancay, que iniciarán a fines de este año, está atrayendo el interés de inversionistas de distintos rubros como centros comerciales, cadenas de hoteles e inmobiliarias. El alcalde de Chancay, Juan Álvarez, manifestó que para que estas inversiones avancen es importante un plan de desarrollo urbano que se proyecta culminar dentro de seis meses. Así, se determinará la nueva zonificación y clasificación de suelos en el distrito. Hasta el viernes 1 de marzo, los preseleccionados podrán postular al primer momento de la etapa de selección de beca 18-2024. Esta beca ofrece la oportunidad de estudiar una carrera en una de las mejores instituciones de educación superior del Perú con todos los gastos pagados por el Estado. La postulación es virtual y gratuita a través de www.pronavec.gov.pe slash beca-18. El módulo de aterrizaje peregrin de Astrobotic sufrió una pérdida de combustible, por lo que la misión peligra y se busca el mayor acercamiento a la luna. Luego de un exitoso lanzamiento la madrugada de lunes, una falla en el sistema de propulsión parece ser la causa de la pérdida crítica de combustible. Peregrín tenía programado un viaje de unos 46 días para llegar a la superficie lunar para estudiar la exósfera y las propiedades térmicas del regolito lunar, la abundancia de hidrógeno en el suelo y un seguimiento de la radiación ambiental.